Después de la super archirre contra polémica separación entre Geraldine Bassan y Gabriel Soto, surgieron miles y miles de opiniones divididas en cuanto a las razones que llevaron a esta pareja al quiebre. Vale la pena recordar que el primer indicio que tuvimos fueron las fotografías donde pudimos ver a Gabriel Soto jugueteando con la también actriz Marjorie de Sousa. Ellos se veían muy cariñosos en la playa y en ese momento dijimos parece ser que algo anda mal. Pero definitivamente la cereza del pastel fue el acercamiento que tuvo el actor. Con su entonces colega Irina Baeva en la telenovela vino el amor. Cuando un matrimonio está sólido no hay poder humano que lo rompa, así se meta quien se meta. A través de un video con sus propias palabras Geraldine afirmó que desde un principio Irina Baeva había tenido la intención de terminar con su matrimonio y al final así lo logró. Hoy en día tanto Gabriel como Geraldine están disfrutando de sus respectivas parejas. Sin embargo la conductora Aileen Mujica dejó saber su opinión acerca de los señalamientos que Irina Baeva todavía recibe, ya que la siguen llamando una quita maridos. Aileen quiso recordar aquella entrevista donde Irina mencionó. No tengo la cul... de haberme enamorado. Es una mujer que llegó, se enamoró de este hombre. Aileen quiso dejar por sentado que Irina Baeva en ningún momento le quitó el marido a Geraldine, que fue decisión de Gabriel irse él solito por su propia cuenta. Ya entrados en este tema, Aileen también le recomendó al público que vieran una película, para que pudieran entender las verdaderas bases de un matrimonio. La guapa conductora del programa Suelta la Sopa justificó a Irina asegurando que ella ha sido muy disciplinada, principalmente por la educación que ha tenido su familia, ya que su papá es militar. Además, últimamente han señalado mucho a Irina Baeva por la religión que profesa. Finalmente pudimos ver en pleno programa en vivo, como hubo un enorme desacuerdo con Alex Rodríguez. Claramente pudimos ver que estos conductores no opinaban de la misma manera. Qué bonito decir eso, Aileen, porque no te tocó a ti, pero me imagino si le preguntamos de repente a una Geraldine, ¿no? La tensión en este momento del programa desbordaba de la pantalla. Y aunque en todo momento Aileen justificó su opinión, Alex Rodríguez estuvo totalmente en su contra. Parece que nadie se mete en las relaciones de nadie, eso no es así. Hombre, pero entiende que no es algo que esté bien hecho lo que pasó. Por si este escándalo no fuera suficiente, a través de un encuentro que tuvieron Irina Baeva y Gabriel Soto con la prensa, se dieron a conocer las intenciones de Irina Baeva sobre el papel que tomarán las hijas de Gabriel Soto en su boda. Si es que esta se llega a hacer. Un reportero le preguntó a Irina si las hijas del actor estarían presentes para llevar la cola del vestido de novia. A lo que Irina respondió, que ya verán, ya verán, que están poniéndose de acuerdo en cómo lo van a hacer. Vaya sorpresa. ¿Tú crees que con esto Geraldine Bazán esté de acuerdo? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.